La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Centos. En esta ocasión nos encontramos en la galería de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en donde se está exponiendo actualmente obra de nuestra invitada, una de nuestras invitadas, Jael Alvarado, a quien le agradecemos mucho estar aquí con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Y también a Anahel Díaz, también que le agradecemos mucho estar aquí con nosotros. Vamos a estar platicando sobre un proyecto en el que están trabajando conjuntamente, que es Matías, un libro para niños, y de la forma innovadora en la cual van a estar financiándolo. Bien, pues para empezar, sin más preámbulo, me gustaría que empezáramos platicando justo de eso. ¿Cómo nace el proyecto? ¿Cómo se relacionaron? Porque sabemos, Anahel está ilustrando una historia tuya, Jael, que es la historia de Matías, un niño que vive en los tiempos de la Revolución Mexicana, particularmente en la toma de Zacatecas. Entonces, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo se relacionaron? Bueno, pues esta historia nació como un guión, un guión para el programa Chinchilagua, entonces se hizo como un radioteatro. A partir de ahí yo empecé a trabajarla para que se convirtiera en un cuentito y es alimentada por una anécdota de unos civiles que tenían un hospital en lo que hoy es la Escuela Valentín Gómez Farías. Y ahí atendían a los enfermos, a todos los heridos que quedaron en la toma de Zacatecas. Se me ocurrió que era interesante ver los sucesos del tiempo, pero desde la perspectiva de un niño. ¿Cómo lo veía un niño? ¿No? Con esa ingenuidad, con esa, este, cómo veía el caos, la violencia que ocurrió a su alrededor y cómo podía enfrentarlos, pero de una manera inteligente. A mí nunca me ha gustado pensar que los niños necesitan historias rosas o bonitas, o pintarles la realidad de colores tiernos, sino también llevarlos por los pasajes de la historia de una manera más o menos fiel, pero en este caso pues intercalando algo de fantasía. Inteligente también. Y bueno, pues ya cuando estuvo el cuento, que fue para el centenario de la toma de Zacatecas, alguna vez platiqué con Anael y con Eduardo Jacobo, que es un historiador, que desarrollaron un cómic que se llama Centenario, que era sobre el diario de Felipe Ángeles, y dije, vaya, tengo aquí un buen ilustrador para mi historia. Y pues le hice la propuesta y Anael no me dijo que no. Sí, bueno, la verdad sí, bueno, que llegue Jael y te proponga trabajar con ella, pues bueno, claro, le tienes que decir que sí. Aparte, el proyecto estaba bien padre. Sí era, como dice Jael, trabajé en un cómic con Jacobo, y lo que me proponía Jael era un libro ilustrado, son cosas un poquito diferentes. Pensé que era fácil y no, pues creo que no. Sí, un poquito batallé, sí batallé, pero estuvo padre. A mí me gusta mucho conocer el trabajo de los jóvenes, ver el trabajo de los jóvenes, y el trabajo de Anael en particular. Me gusta mucho, me gusta su línea, me gusta su paleta que usa, y yo desde que vi algunas ilustraciones que hace, que son como jueguitos, como ensayos, yo vi mucha facilidad para transmitir emociones, muchas emociones en trazos muy leves. Y yo creo que para comunicarte con los niños necesitas eso, un lenguaje que sea como muy sincero y muy fluido al mismo tiempo, que se lea de primera intención, pero que a la vez tenga algo de misterio, y creo que es lo que trabaja Anael. Sabemos que tú Jael trabajas con niños, en Chinchilagua estás enfocando tu trabajo hacia los niños, Anael también ha hecho algo para los niños, ¿por qué estar trabajando para estos locos bajitos? ¿Por qué estar trabajando para ellos que todavía algunos los consideran como sujetos no de derechos, sino ahí un poco en espera de que se conviertan en ciudadanos y puedan votar y demás, lo que platicábamos ahorita? ¿Por qué dirigirse a estos niños? Y en Zacatecas en particular, conocemos trabajos pero están en otras partes del país o del mundo, pero en Zacatecas que estén... Creo que los niños te exigen mucho, o sea, exigen algo que les atraiga la atención, porque es más fácil que a un adulto, pues tiene una amplia variedad de gustos, entonces creo que es más sencillo llegarle a la gente adulta, pero los niños sí exigen como un plus, colores, líneas, formas, detalles, entonces sí es un reto, pero está bien padre. Aparte los niños sistemáticamente destruyen tu concepción del mundo, porque ellos como apenas la están construyendo, de repente se les ocurre ver las cosas de una manera que tú ni siquiera habías pensado o que ya se te había olvidado como las veías, entonces alimentarte de esa forma en la que ellos perciben el entorno, en la que ellos critican la sociedad y ven las ridiculeces que hacemos los adultos y las tonterías que hacemos los adultos, desde esa mirada como tan fresca te alimenta muchísimo, te ayuda a salir también tú del molde y regresar a la infancia. Está interesante y ahorita de lo que platicabas de los dibujos de Anael, que de repente aparece algo insospechado en la ilustración, y que eso seguramente reconstruirá un niño, una historia ahí también, está el texto pero también está el otro texto que es la imagen, y esa imagen contará seguramente otras cosas que no vienen en el texto, entonces va a ser muy interesante ese libro de Matías. ¿Qué les deja Matías a ustedes ya? Ahora que tú lo escribiste, tú lo ilustraste a Anael, pero ¿qué es Matías ahorita para ustedes? Aparte de este proyecto que todavía no termina de fondearse y financiarse, que ahorita platicaremos de eso, pero Matías. Pues, bueno, es como una satisfacción como rara, porque te digo, la verdad, esto lo empezamos a platicar hace dos años, entonces sí nos llevó un poco de trabajo, y más para mí, que tuve ahí algunos problemas técnicos, pero bueno, eso es parte de cualquier trabajo, ¿no? Cualquier edición que vayas a hacer, cualquier dibujo, ilustraciones para alguna revista, siempre va a tener como ese algo que te va a llenar en tu labor. Para mí es un salto al vacío, porque yo nunca me había imaginado escribiendo un libro, o sea, yo estaba en la creación plástica, en la producción de medios, y de repente un día me amanecer con la idea de que voy a publicar un libro, sí, venga, es también un experimento personal muy curioso, una audacia que a lo mejor antes no me hubiera permitido, y ahora, como me siento también muy abrigada por amigos, por la familia, por la editorial que nos está echando la mano muchísimo, me siento con esa confianza de hacerlo. Es Texere, Judit Navarro y Magdalena Kiusen, que son las que están también confiando y también echándose un salto al vacío, porque ellas no habían desarrollado un libro así de esta naturaleza, porque en Zacatecas no se hacen libros para niños, también hay que decirlo. Para todos es así como una primera vez. Ahora viene el tema este interesante, innovador del financiamiento, no buscaron apoyos gubernamentales, becas, ese mecenazgo digamos clásico, tradicional, sino más bien una forma, repito, innovadora, que es a través de una plataforma que se llama Fondeadora, los gringos ya le llaman crowdfunding, algo así que es como el financiamiento masivo de las multitudes, algo así, ¿no? Entonces, platíquenos un poquito cómo está ahorita este proyecto siendo financiado, está en vías de que culmine el lapso que ustedes mismos se establecieron para juntar, me parece que 50 mil pesos, ¿no? Para que se publique este libro y puedan distribuirlo. Platíquenos un poquito acerca de ese proceso ahora del financiamiento. Bueno, fíjate que a mí, John, la verdad, yo me dediqué a dibujar y jale un día y me dice, oye, pues, ¿qué onda? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, de repente me llegué con esta idea, que son cosas que, o sea, tienen años existiendo, pero la verdad aquí en México, este, bueno, no se ve como que es tan popular, no tan común. Y de repente me dice, pues, ¿qué te parece Fondeadora? Y digo, ah, pues, órale, está padre. Ya lo conocía, dije, órale, pues, está chido. Y me gustó y creo que es como, no hay otra manera. Si no, no hay otra manera que más fácil nos podamos ayudar para la impresión. Bueno, fácil y no, estábamos platicando. Fácil es ir a la campaña de tal candidato y pedirle ahí un apoyo. Y seguro que te lo dan, ¿no? Ahorita en este proceso. Pero lo quisieron hacer de forma independiente. No estamos peleados, digamos, tampoco con el apoyo de las instituciones. Déjame te digo, porque el trabajo de edición, la editorial, pues, lo cubrió Espaguaz. Está cubierto con fondos de Espaguaz. Y de hecho, iba, estuvo a punto de salir a través de la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero por algunas restricciones que hay para su distribución y su venta, decidimos aventarnos de manera independiente, ¿no? Que era también lo que nosotros deseamos, que se distribuya en librerías y que se distribuya en ferias y que tenga mayores alcances, porque también luego vemos que las cosas que se financian a través de instituciones se quedan en las bodegas porque no se pueden vender. Entonces, por una sugerencia también de Judit Navarro, fue que ella nos dijo, bueno, es que fundadora funciona de distintos niveles. Uno es, obtienes el financiamiento que necesitas y la otra es, es una preventa, porque esto ya es una preventa. Ya hay libros que ya están colocados con quienes van a fondear. Y la otra es que también generas expectativa, que es lo que estamos haciendo ahorita, ya anunciarle a la gente que va a aparecer un libro y entonces ya la gente lo quiere ver. Entonces, es publicidad a la vez, es preventa y es también una forma de financiamiento. Y está padre porque también estamos confiando, por ejemplo, en la capacidad de las redes sociales para poder conectarnos verdaderamente con la gente que está interesada en el proyecto, de poder llegar y obtener pagos a nivel nacional y a nivel internacional, de poder hacer también que Matías llegue más lejos, mucho más lejos. Entonces, es padre. Para quien no conoce esta plataforma fondeadora, ¿en dónde está, cómo pueden ingresar y cómo pueden apoyarlos? Porque si es una preventa, pero también hay que decirlo, si no se consigue ese fondo que están buscando, pues no se imprime y por lo tanto no se distribuye este libro. No se distribuye. Quedan, este programa estará apareciendo el lunes, quedan aproximadamente 21 días para que culmine ese plazo de recaudación, que es el de 50 mil pesos. Están como a 70% de lograrlo, 30% de lograrlo, 70% conseguido. ¿Cómo hace la gente para que apoye a este proyecto, para que, digamos, coopere y se vuelva parte de también Matías? Hay que decirlo, no es nada más, fondeadora funciona de esta manera, no es nada más pedir que nos den dinero, sino también nosotros hacer un compromiso con la gente que nos está fondeando para que ellos reciban una recompensa por lo que están aportando. Entonces, fondeadora lo que te proporciona son como distintas opciones, distintas cajas, están visualmente así como unas cajas, que tú puedes decir, desde 100 pesos hasta 2 mil pesos yo puedo fondear a Matías. Y dependiendo de la opción que tú elijas, por ejemplo, dices, bueno, yo puedo fondear 250. A partir de 250 pesos se te va a enviar un libro y un audiolibro y tu nombre escrito, tu nombre publicado ya en los créditos del libro. En los agradecimientos. En los agradecimientos del libro va a estar ahí impreso. Y ya, este, quien pueda dar más, pues va a recibir playeras, va a recibir ilustraciones autografiadas. E incluso puede convertirse en un personaje de la propia historia, ¿no? Eso se llama mucho la atención. Sí, ya la recompensa más alta, que ya van cuatro de cinco, o sea que ya nada más nos queda una, es que el nombre del fondeador va a aparecer como un personaje, va a estar inserto como un personaje. Y también ilustrado, me parece. Sí, también. Creo que también va a aparecer su ilustración. Sí, me gusta mucho porque ahora la gente que me ve en la calle, en vez de saludarme, decirme, hola, ¿cómo estás? Me pregunta, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿Cómo va el fondeo? Sí, entonces, pues es parte, ¿no? O sea, también, si no le tiramos nada a cambio, yo creo que no sería lo mismo. Entonces, si como estamos dando algo a cambio, regalitos extra, parte del libro, la gente como que se emociona. Entonces, como que eso es lo padre de este tipo de proyectos. Sí, estamos involucrando ya una comunidad que dice, yo le quiero entrar al proyecto y estamos juntando gente que le interesa y que además también seguramente está pensando luego en cómo fundar sus propios proyectos, porque esto también se va sembrando, ¿no? Hay mucha gente que está creando, dibujando y dice, bueno, ¿cómo lo voy a hacer para sacar mi catálogo, para financiar mi obra, para sacar el demo de mi grupo? Creo que es una muy buena opción, sea a través de esta plataforma o de otras, porque no es la única y además no es el único sistema, ¿no? Pero este es muy cómodo porque acepta pagos con tarjeta de crédito, débito, el PayPal y depósito en tiendas de conveniencia. Bueno, pues les agradecemos mucho, Jael, Anael, haber estado con nosotros en este programa de acentos y mucha suerte, esperemos que Matías esté ya en físico y lo podamos ojear y disfrutar. Y también a ustedes les agradecemos mucho, vengan a la exposición de Jael, pocos pelos pero bien peinados, les invitamos mucho. Hasta la próxima. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.